Buenas tardes, bienvenidos a Casa Árabe, a esta presentación del libro de Patrick Cockburn, La era de la jihad, que cuenta con la participación también de Daniel Iriarte, periodista del Confidencial. Patrick Cockburn, como bien saben, es un veterano periodista del Independent, ha estado en un sinnúmero de países, tenéis en la hoja de sala su biografía, pero también, desde luego, están afuera los libros que al final de esta charla podrá también Patrick firmarlos o autografiarlos, dedicarlos. Desde 2001 hasta hoy, la cobertura que Patrick Cockburn ha venido ofreciendo de los conflictos que han agitado Oriente Próximo y otras regiones no ha tenido comparación con muchos otros de sus homólogos. En sus crónicas libres de ideas preconcebidas, se sirve de su amplia experiencia directa y su profundo conocimiento de la historia de la región, en particular de Irak, pero efectivamente de Oriente Medio en su conjunto, y ha demostrado tener un análisis sumamente incisivo y en algunas ocasiones incluso predecir los desastres que han afectado la región. Este libro en concreto está presentado en forma de un diario cautivador, tiene una selección muy cuidada de los escritos de Patrick Cockburn, desde el frente de los conflictos en Afganistán, en Irak, en Libia, en Siria, y estos han sido intercalados con análisis profundos, con una reflexión contemporánea y original. Nos decía Patrick que, antes de entrar, que muchas veces es difícil encontrar libros que no sean exclusivamente académicos y que carezcan justamente del trabajo sobre el terreno, o bien por otra parte de, digamos, relatos periodísticos que carecen de un análisis histórico que permita entender mejor la región. Y este libro justamente es una estupenda combinación de estas dos, digamos, perspectivas. Es un relato de una tragedia finamente hilvanada con un sinnúmero de matices, en contraste justamente con las proclamas tanto de los políticos como de gran parte de los medios de comunicación. Y cito parte del libro, un pequeño párrafo. Estas no son situaciones blanco y negro, no son buenos contra malos, no es un tirano vil contra los sublevados como en una escena de los miserables. Es sorprendente y deprimente a la vez ver que los gobiernos occidentales comprometen a sus países, a las guerras, sin reconocer este hecho básico, este hecho de que las cosas no son binomios y se pueden y se tienen que entender con todos sus matices. Los conflictos alimentados por estos malentendidos hoy en día se han extendido a las ciudades occidentales, provocando una reacción violenta que poco o nada ha aprendido de la historia reciente y cuyos efectos solo empeoran las cosas. Pensemos justamente en los ataques en Francia o en Bélgica o en Estados Unidos. En esta situación desmedidamente febril, el trabajo de profundidad que hace un periodista como Patrick Cockburn es fundamental porque a pesar del conocimiento profundo de Cockburn sobre Irak, es capaz de ilustrarnos al encontrar fácilmente en la guerra ruso-chechena, por ejemplo, un episodio, por demás olvidado, las semillas del yihadismo que años después carcome Oriente Medio. En resumen, hay una serie de factores que nos explica Patrick que demuestra que los estados de la región se han debilitado, son sumamente frágiles frente a actores no estatales de la talla de Daesh o Jabhat al-Nusra o Al-Qaeda. El libro es cronológico, comienza con los talibanes en 2001 y termina con la vida dentro del califato en el año 2015. El epílogo de Patrick Cockburn nos deja con la sensación de que la caja de Pandora ha sido abierta y justamente esos monstruos difícilmente podrán volver a ser encajonados. Pero bueno, dejemos que Patrick nos cuente cómo y por qué surge este libro, La era de la yihad, en español, o su título en inglés, Caos y califato, yihadistas y el occidente en la lucha por Oriente Medio. Muchas gracias por estar aquí, Patrick, y desde luego gracias a Capitán Swing, que ha hecho posible que este libro de Patrick Cockburn sea publicado en español. Después de escuchar a Patrick, intervendrá Daniel Iriarte y se hará aquí un diálogo y posteriormente daremos pie a las preguntas del público. Muchas gracias. Es un momento muy bueno para estar hablando de este tema porque tenemos el asedio de Alepo en Siria, tenemos la guerra en Mosul y cómo están avanzando las fuerzas en ese área. Y seguramente Irak y Siria están llenos de momentos esenciales, pero ahora mismo es un momento especialmente crucial en estos conflictos. No es el principio del fin, pero sin duda es un momento crucial. Y esto está ocurriendo una semana antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el 8 de noviembre, que verán posiblemente un cambio en la política estadounidense dependiendo de quién gane. Este año ha estado lleno de sorpresas, así que a la hora de hablar de elecciones, no solo en Gran Bretaña o Colombia, y posiblemente también puede pasar en Estados Unidos. Bueno, voy a hablarles un poquito del asedio de Mosul, bueno, del asedio pendiente, digamos. Es un desarrollo muy importante y la percepción de que el Estado Islámico está cada vez más debilitado es cierta. Tenemos otras ciudades, Faluya, Al-Mari en Irak, Sinjar, en el borde de Kurdistán, Palmira, en Siria. Así que está bajo presión el grupo. No sé cómo lo habrá visto la gente en la televisión, el ataque sobre Mosul, que está avanzando lentamente. Tenemos diferentes fuerzas interviniendo, tenemos aliados y rivales al mismo tiempo participando en todo esto. Tenemos el ejército iraquí, los Peshmerga, Turquía también tiene un rol a la hora de determinar qué es lo que va a pasar en Mosul. Tenemos las milicias chiitas, sunís, todos potencialmente involucrados. Y luego también tenemos Estados Unidos, la Fuerza Aérea, estadounidense. Y ninguna de las armadas, de los ejércitos, perdón, sobre el terreno son tan fuertes porque realmente pueden llevar a cabo estos ataques aéreos por parte de Estados Unidos. Y yo siempre que he cubierto las luchas en esta región, Peshmerga, luchando contra ISIS, Daesh, realmente no hay mucha lucha en sí misma, digamos. Simplemente llaman y se llevan a cabo estos bombardeos de Daesh. Y lo mismo también ocurre con el ejército iraquí. Y por eso hay tanta destrucción. En Europa estamos viendo también reacciones, lo que está pasando en Alepo. Y es importante tener en cuenta que Ramadi, que antes era una ciudad de 350.000 habitantes, ahora el 80% está destruido debido a los bombardeos. ¿Qué va a pasar en Mosul? Bueno, realmente todavía no han entrado en Mosul. Depende realmente de cuánta defensa va a haber por parte del Estado Islámico. Habrá cierta resistencia, imagino, porque en 2014 ya se mostró como un símbolo de asistencia divina. Dios está de su parte. Y no creo que simplemente renuncien a la ciudad así por así. Pero lo importante que hay que tener en cuenta con respecto al Estado Islámico es que es una organización que mezcla un fanatismo religioso extremo con también experiencia militar. Y esto lo hemos visto en las luchas en el último año, en lugares como Ramadi, Sinjar, Malbysh en Siria. Malbysh en Siria. Y el Estado Islámico no ha estado luchando hasta el último hombre, sino que hay heridos, hay también trampas, bombas, francotiradores, morteros, pero suelen retirarse en el último momento. Y creo que en Mosul lucharán, pero no será el final de la cuestión. No van a querer apostar todos sus mejores soldados en esta batalla. Los utilizarán en otro sitio más adelante. Y esto es una cosa de tener en cuenta en el asedio de Mosul. Para los americanos será más difícil utilizar los bombardeos porque también está el ejército iraquí sobre el terreno y toda la gente que hay sobre el terreno. Así que quizá para ISIS será más fácil luchar allí por este hecho. Será un proceso en cierto modo largo. Tenemos las elecciones presidenciales estadounidenses a la vuelta de la esquina. la política en Siria con Estados Unidos puede cambiar. También ha habido muchas críticas por la pasividad porque no ha habido intervención. Pero yo creo que es quizá un poco demasiado sencillo pensar así. Quizá Obama vio los peligros de hacer hacer cosas. A lo mejor Bush y Clinton no lo vieron. Es fácil criticar a alguien que no ha hecho algo. Una intervención como la que ocurrió en 2013 pero si no hubiera habido una intervención entonces no hubiera finalizado la guerra. tenemos estados islámicos al-Nusra y la lucha hubiera continuado. Así que el enfoque de Obama yo creo quizá ha sido más inteligente de lo que la gente suele pensar. El libro que he escrito la era del Jihad trata de combinar dos cosas. Por un lado tenemos informes digamos personales míos sobre guerras conflictos políticos que han formado parte de estas guerras y espero que esto tenga la credibilidad de una persona que ha sido testigo directo. Creo que esto es importante entender que realmente es un testimonio directo. He visto las cosas con mis propios ojos y al mismo tiempo durante los años yo la sensación que tengo es que esto empezó con la guerra de Afganistán en 2001 y en ese momento estas guerras parecía que no se informaban muy bien sobre ellas no se entendían muy bien la propaganda que había la gente realmente no entendía realmente lo que estaba pasando sobre el terreno así que el libro aborda esto y luego hay textos que no he cambiado desde que los escribí y hay otros capítulos que son más generales que analizan lo que ocurrió porque es extraordinario en Medio Oriente se ha evitado digamos un periodo de guerras de estados que han fracasado si vamos desde la frontera de Pakistán en el este por el sur de Asia Medio Oriente África creo que son ocho guerras en total y esto no incluye insurgencias tenemos Afganistán Irak Siria Libia Somalia Sur de Sudán hay guerras con Boko Haram Nigeria y estas guerras tienen muchas cosas en común pero no no terminan parece que no terminan Somalia 91 Afganistán parece que siguen y siguen y siguen y siguen creando inestabilidad y ISIS en cierto modo es la hija de la guerra son tierras fértiles para que ISIS haya podido crecer y esta es la razón también de que estos estados hayan caído se hayan hundido las intervenciones en el último año realmente ha sido el vehículo principal de la protesta ha sido de regímenes nacionalistas o socialistas y en los años 90 el nacionalismo y el socialismo no eran vehículos de protesta contra el estatus quo ya no era así el hecho de que ahora estemos hablando de religión la religión digamos es un poco el pegamento que une a las sociedades y es el vehículo para aquellos que quieren cambiar cómo se dirigen las sociedades si quieren hacer una revolución o acabar con el estado pero volviendo al contenido del libro el contenido narrativo empieza bueno no empieza realmente con la guerra de afganistán hay algunos comentarios sobre las sanciones contra irak de 1993 a 2003 y estas sanciones en cierto modo son más humanas por así decirlo que la guerra pero básicamente se destruyó la economía estas sanciones empobrecieron a la sociedad iraquí hubo bueno gente que se enriqueció mucho a raíz de estas sanciones tenemos Uday el hijo de Saddam que bueno tenía un monopolio de los cigarrillos y fue a Kurdistán Bagdad y los iraquí fuman mucho de todas formas esto es solo un ejemplo de como las sanciones golpearon a los más pobres los más enfermos los más débiles de la sociedad que no dañaron a Saddam Hussein ni a su familia y las secciones actuales contra Siria no sanciones contra Siria solamente dañan a las organizaciones exteriores que están intentando ayudar y organizaciones no gubernamentales que están intentando llevar piezas de recambio y todas las cosas que se necesitan en los hospitales son las que realmente están sufriendo las consecuencias de las sanciones hay miedo de las autoridades de Estados Unidos y son cientos de miles de dólares los que no están en sanciones los que podrían suponerles he empezado en el libro con Irak prácticamente se ha olvidado que estas sanciones existieron pero probablemente mataron a más de medio millón de iraquíes la guerra de Irak que fue el otro comienzo después del 11 de septiembre creo que la guerra de Irak no se comprendió muy bien no hubo tanta guerra no hubo tantos combates yo estaba al norte de Kabul durante tres meses estuve allí cuando empezaron los ataques y después fui a Kabul después hasta Kandahar y los talibanes se estaban retirando y se estaban rindiendo pero realmente no hubo muchos combates quizás en la televisión se veían muchas imágenes de bombardeos etcétera pero realmente no necesariamente había gente bajo esos bombardeos sabían que había mucha dependencia de Pakistán y probablemente desde Pakistán se les dijo que no tenían que hacer unos ataques realmente intensivos en ese momento y no realmente no hubo una rendición y no los estaban venciendo en ese momento esto es un poco lo que ocurrió también en Afganistán después porque Estados Unidos y el resto del mundo intentaron crear un nuevo gobierno en Afganistán que asumió que los talibanes se habían ido ya que eran un recuerdo solamente del pasado pero en Kandahar alguien me preguntó si podrían ayudarlo y yo dije que me gustaría conocer alguno de los generales de los talibanes después de que los hubieran vencido y esta persona me dijo vale vamos a hacerlo y me llevaron de hecho a una aldea y me presentaron a los oficiales de los talibanes estaban estos oficiales estaban perfectamente tranquilos con la situación y sabían que si empezaban a ser perseguidos volverían a iniciar la guerra por su parte así que todo esto se veía claramente en esos años se veía que había un potencial de que los talibanes volvieran después lo que está rompiendo realmente el Oriente Medio es la invasión de Estados Unidos en 2003 de la invasión de Irak todo lo que afecta a Irak y Siria afecta también al resto de los países de la zona esto ha ocurrido durante miles de años es prácticamente desde es como si fuera una el punto de unión de las placas tectónicas ahí es como si hubieran dos placas tectónicas religiosas que se combinaran que se chocaran en ese punto durante siglos Irak no estuvo controlado y por eso Irak es un lugar tan importante siempre han estado armados incluso durante la época de Saddam Hussein todos los iraquíes tenían armas en sus casas y esto son los antecedentes de esta situación actual así que todo lo que ocurre en Irak y Siria afecta al resto de Oriente Medio yo pensaba que los estadounidenses podrían salirse con la suya después de haber sacado del poder a Saddam Hussein en 2003 pero después porque sobre todo los kurdos los chiítas tampoco eran favorables a Saddam pero su error fue ocupar el país invadir el país porque tenían un motivo muy específico que era que no querían que los iraníes ni los sirios se beneficiaran de la caída de Saddam Hussein y después ningún otro país de Oriente Medio querían que el ejército estadounidense invadiera Irak desde Estados Unidos se presumía de que habían ganado en Irak con mucha facilidad y actualmente decían en aquel momento hoy Bagdad y mañana Teherán y Damasco y desde luego los gobiernos de Teherán y Damasco eran gente muy firme y sabían que no podían dejar que Estados Unidos estabilizara Irak y empezaron a financiar organizaciones disidentes locales entre los chiítas y los unidos cuando Saddam se fue era obvio que iba a haber una revolución social los estadounidenses no pudieron nunca recrear el estado iraquí y siguen sin poder hacerlo hasta nuestros días aunque siguen simulando que existe un estado iraquí si se ve al portavoz si se escucha al portavoz de Estados Unidos hablando del ataque en Mosul se dicen continuamente que es una operación iraquí pero no estadounidense pero eso lo dice y esto nos permite entender claramente que realmente es una operación estadounidense y que lo está intentando encubrir sin embargo no ha sido posible no han podido no han sido capaces de recrear el estado iraquí y el hecho de que se hable de la reconstrucción de una nación por países de otros países el hecho de que un gobierno sea creado por un poder extranjero le quita legitimidad de cara a los iraquíes desde el momento en que se inicia la acción así que para hablar un poco del resto del libro se habla este es un recorrido hasta 2011 y la guerra de Libia y la mayor parte de lo que se dice en estos informes era cierto pero creo en retrospectiva que datos importantes se quedaron fuera de estos informes hubo una demonización de Gaddafi y la guerra fue realmente una guerra de la OTAN si la OTAN no hubiera asistido a las fuerzas contrarias a Gaddafi probablemente habrían sido derrotadas muy rápidamente en apenas unas semanas no hubo un movimiento opositor suficiente para cubrir el vacío que dejaba el vacío de poder de Gaddafi por esto Libia derivó en una anarquía dirigida por gente criminal por criminales que sabían que había ingresos provenientes del petróleo y querían hacerse con ese dinero ¿qué aspectos de la crisis Libia? hay que destacar el movimiento opositor tenía una tarea de relaciones públicas desarrolló una tarea muy inteligente entre por ejemplo hay un catedrático inglés en el mundo académico británico que hablaba a favor de la oposición Libia y este es un ejemplo típico de la oposición esto no se puede entender como un ejemplo de lo que era el opositor típico en Libia esto sería un error considerar que era ejemplar el primer anuncio que hicieron desde la oposición era que iban a abolir la poligamia que había introducido Gaddafi esto era mucho más significativo con respecto a su visión de lo que debía ser la sociedad que otras muchas acciones había más periodistas en esa época que combatientes algo que también es muy significativo es curioso esto quizás no sea muy relacionado pero algo que me ha parecido sorprendente de Europa en estos episodios es que los votantes no parecen culpar a los gobiernos porque desde luego los gobiernos europeos tuvieron un papel muy importante en el derrocamiento de Gaddafi y en ese partido político que hubo en el país después de su derrocamiento y muchos los votantes no parecen culpar a los gobiernos europeos por haber creado la situación en la que los yihadistas radicales han aumentado en número la gente es cada vez más pobre la costa libia tiene es muy extensa y hay muchos emigrantes saliendo del país en dirección a Europa pero parece que el foco se vuelca simplemente hacia Irak y Siria pero muchas de las cosas que han ocurrido eran muy obvias para los políticos de la zona en esa época recuerdo que en 2011 y 2012 en Irak los políticos iraquíes me decían si la guerra en Siria continúa va va a fomentar la guerra civil dentro de Irak y sé que esto también se lo decían a los líderes europeos y estadounidenses pero no tuvo ningún efecto y desde luego tenían razón eso es exactamente lo que ocurrió había habido muchos combatientes en Siria y la fuerza del Estado Islámico se debe en gran medida a la fuerza religiosa y que la gente se prepara para está preparada para ser asesinada para morir y eso es lo que le da fuerza a este ejército si no están dispuestos a morir no van a ser buenos soldados el Estado Islámico consiguió este tipo de soldados tenía oficiales del ejército de Saddam y se encontraba en una buena posición para intervenir en Siria en 2011 y 2012 y crear esta organización Jevanat Nostra que ocupó buena parte del país o alcanzó buena parte del país de nuevo desde 2012 se creía desde fuera de Siria que Bashar al-Assad se iba a ir y que una vez que Gaddafi se hubiera ido pero esto la situación de Siria era muy distinta de la de Libia Assad tenía el respaldo de la comunidad al-Alita y aunque no les gustara al-Assad sabían que la alternativa era crear un país de refugiados y además en realidad no se iba a ir porque tenía el control de 14 de las ciudades de Siria y es curioso que hubiera una creencia que ha durado hasta nuestros días y en las capitales europeas y en Washington se creía que era bastante fácil librarse de Al-Assad pero eso no iba a ocurrir yo no digo que fuera bueno o malo quedarse allí pero estaba claro que Al-Assad se iba a quedar en el poder esa es la dificultad de ser periodista en estas situaciones intentar explicar los acontecimientos que pueden ser buenos o malos pero esto se interpreta como una justificación de los eventos así que si se explica que Al-Assad se va a quedar por distintos motivos se te acusa de ser favorable a Al-Assad pero esto no es lo que ocurre sencillamente se cuenta la situación que ocurre esto es lo que ocurre mucho en Oriente Medio recuerdo que a finales de 2012 en el periodo había ido de Líbano a Siria y había estado hablando con un exiliado líbanés y era una persona muy opuesta a Al-Assad y luego y cuando volvía al Líbano y cuando cuando encendí el teléfono el mismo tipo que había estado opuesto a Al-Assad me dijo que estaba chillando y me preguntaba que por qué decía que Al-Assad se iba a quedar y me acusaba de decir algo que no era cierto en realidad en aquella época realmente se estaba siendo demasiado optimista y con respecto a la salida de Al-Assad que tenía una fuerte oposición política en el exilio pero realmente no tenían una gran influencia dentro de Siria la la oposición dentro de Siria venía realmente de los yihadistas del Estado Islámico y otros grupos pero el Estado Islámico probablemente se está debilitando y quizás hay otras fuerzas que están creciendo pero bueno aunque no tengan el mismo poder que el Estado Islámico tienen más o menos la misma ideología también en el libro intento explicar no solamente esto crecimiento del Estado Islámico que era algo predecible porque ya desde la captura de Fallujah y no pudieron ser expulsados de allí y ocupaban una zona que era prácticamente del tamaño de Gran Bretaña el presidente Obama los comparó con una una especie de equipo de instituto de baloncesto sin importancia y esto era a partir de la información que le venía de las centrales de inteligencia del país realmente en el gobierno de Estados Unidos no sabían la situación y lo que estaba ocurriendo realmente en la zona así que no fue una sorpresa cuando consiguieron hacerse con Mosul porque el ejército iraquí era tan débil estamos hablando de 350.000 hombres diferentes batallones fantasma por así decirlo dinero a cambio de alimentos armas mercado negro y después de la caída de Mosul estuve en Bagdad y estuve hablando con un general retirado del ejército iraquí y decía bueno ¿por qué ha pasado esto? ¿por qué ha sido el ejército iraquí tan débil? y la respuesta fue corrupción 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 estamos hablando de un coste de 200.000 dólares en fin batallones fantasma los checkpoints que son como barreras aduaneras y a lo mejor tú estás en tu camión de Kirkuk a Bagdad son tres horas más o menos y cada checkpoint tienes que pagar tienes que sobornar al funcionario que esté ahí y a lo mejor necesitas unos 50.000 dólares más y es una de las razones también por las que es todo tan caro pero está ahí los checkpoints los soldados digamos viven con esa corrupción y si eres un soldado del ejército sirio pues el salario es insuficiente para poder vivir así que necesitas pequeños sobornos y trapicheos consigues mucho pero bueno si es un camión y puedes digamos sobornarlo pues puedes sacar mucho dinero por supuesto luego también tienes que repartirlo así que el ejército era aquí muy débil un amigo en Bagdad me decía unos 18 meses antes de Currera bueno yo decía bueno no pueden ser tan débiles y me decía bueno no entiendes el ejército iraquí no son soldados son inversores realmente están tratando de hacer dinero por así decirlo y en cierto modo es un poco así todavía hay un componente psicológico que requiere que los americanos estén ahí también tenemos unidades buenas también pero no son demasiado numerosas no sé básicamente es un ejército más débil de lo que parece y si no fuera por la fuerza aérea estadounidense cuando yo he cubierto diferentes luchas no hubieran pasado las cosas que han ocurrido si no fuera por la fuerza aérea estadounidense en unos minutos voy a bueno voy a ir cerrando en unos minutos el libro lo que trata de mostrar es estas guerras también el impacto que han tenido a nivel europeo yo creo que hasta el año pasado los europeos no se consideraban involucrados en toda esta situación con los ataques terroristas en Francia en Bélgica ya cambió también bueno quizá esto está disminuyendo pero no sabemos qué va a pasar el terrorismo está integrado tenemos en su repertorio táctico y le gusta proyectar miedo y fortaleza a través de atrocidades terroristas como las que vimos en París y mostrar que todavía siguen el negocio por así decirlo y quiere dominar digamos el panorama mediático es muy poco probable que no tengamos más ataques en Europa y por supuesto el número de ataques que hay en Europa no tiene nada que ver con los ataques que hay en Irak y en otros países hace unos meses tuvimos un atentado ahí 300 muertos y Medio Oriente bueno no sé qué va a pasar muy bien ahí la inestabilidad se está extendiendo ninguna de estas guerras está terminando con la caída de Mosul será un golpe muy fuerte para ISIS pero la guerra seguirá en Irak si Alepo cae bueno será un plus para nosotros para nuestro lado pero la guerra no va a terminar y luego también tenemos los actores domésticos que tienen sus propios patrocinadores por así decirlo y estos no van a desaparecer y cuanto más dure más poderes se verán atraídos Siria 6-7 crisis en una extremadamente difícil de entender de desentrañar y tenemos por supuesto una revolución popular contra un dictador luego ya esto se convirtió en un movimiento sectario militarizado tenemos los sunís contra los chiitas árabes kurdos kurdos contra árabes en fin tenemos la guerra fría entre Estados Unidos Rusia todas estas crisis se juntan y creo que hagamos lo que hagamos necesitamos tener mejor información sobre lo que está pasando ahí y eso es lo que he tratado de incluir en este en este libro muchas gracias muchas gracias Patrick Cochburn por esta introducción y esta exposición sobre lo complejo que es la situación en Oriente Medio en una parte del libro Patrick hace referencia al muy mentado fin de Sykes-Picot de estas fronteras que existían que fueron delineadas por un francés y un inglés hace un siglo y que justamente un grupo como Daesh ha en principio borrado en gran parte por lo menos entre Siria e Irak Jesús si podemos poner uno de los mapas aquí tenemos un mapa en el que vemos pues justamente el avance de o bueno las áreas dominadas por Estado Islámico tanto en Irak como en Siria en verde aquellas que controla el Estado Iraquí en aquí un poco azul turquesa aquellas que controla el Estado el Estado Sirio y bueno también las ya más fuerzas rebeldes sirias un poco más morado ahí desde luego las fronteras como las conocíamos antes han dejado de existir pero el comentario del que hablaba yo que que menciona Patrick es que estas fronteras si bien en algunos en algunos lugares si se se resquebrajan se difuminan en otros siguen estando presentes y algo que es sumamente preocupante al hacer la comparación con el fin del imperio otomano son los desplazamientos de poblaciones según criterios justamente sectarios de los que hablaba Patrick Cockburn o a la manera de India y Pakistán en el que se hace una partición de un país según una confesión y con resultados sumamente sanguinarios algo de lo que también habla Patrick Cockburn en su libro algo de lo que están conscientes también muchos de los de los iraquíes que dicen si se divide el país en tres va a ser una va a propiciar digamos una auténtica masacre más de lo que ya estamos viendo en cualquier caso voy a dar la palabra a Daniel Iriarte para que nos haga su comentario y preguntas a Patrick y después abriremos el debate adelante Daniel muchas gracias yo he de decir que me siento realmente agradecido a Casa Árabe y a Capitán Swing por haberme traído aquí porque eso me permite compartir este espacio con una persona que ha sido uno de los grandes referentes de una parte de mi carrera profesional yo ahora mismo soy el segundo jefe de internacional del diario El Confidencial pero durante casi siete años he sido el corresponsal del diario ABC en Turquía y bueno pues como tal me ha tocado cubrir he viajado mucho por la región he tenido esa oportunidad y me ha tocado cubrir pues bastantes de las crisis de las que habla Patrick en el libro no Afganistán ni la invasión de Irak porque yo era muy joven yo era todavía estudiante de periodismo en aquella época pero si pues por ejemplo Libia Siria el conflicto kurdo partes de lo que ha sucedido en Irak en los últimos años etcétera entonces para mi ahora mismo es fascinante estar leyendo este libro porque muchas de las experiencias de primera mano que yo he tenido en estas coberturas de repente verlas ver como las trata Patrick bueno aún lo desarma lo deja le hace quitarse el sombrero un ejemplo yo recuerdo en 2011 poco antes de la cadía de Gaddafi estar en las montañas Nafusa en el oeste de Libia estar subido encima de un tanque rebelde con una N gigante pintada en la torreta y me explicaron que eso era para impedir que los aviones de la OTAN bombardeasen a los tanques rebeldes como ya había ocurrido bueno pues en el libro de Patrick leyéndolo me encuentro que se relata ese incidente con fecha bien explicado etcétera entonces en ese sentido me tiene totalmente fascinado además al haber trabajado en Estambul yo creo que debo ser uno de los pocos periodistas españoles que están ahora mismo en Madrid que se ha leído casi toda la obra de Patrick porque bueno al tener que documentarme sobre las cuestiones de la región bueno los libros están ahí no porque no haya interés aquí en España por los libros de Patrick sino porque bueno hasta donde sé solo se han editado los dos últimos en España no sé si no es así que alguien me corrija y lo cual creo que es una pena son libros de una calidad excelente y realmente animo a Capitán a que si puede los traduzca también porque son libros bastante explicativos he dicho antes que durante la guerra de Irak por ejemplo yo era demasiado joven yo era estudiante de periodismo en aquella época y bueno pues me interesaba la actualidad de Irak como a casi todo el mundo yo seguía las noticias sobre bueno insurgentes chiíes insurgentes suníes emboscadas contra la localización escuadrones de la muerte y eran como retazos informativos pero no había manera para mí aquello no tenía prácticamente ningún sentido era muy difícil explicarse por qué y realmente no tuvo un sentido completo para mí hasta que leí el libro de Patrick The Occupation sobre la ocupación en Irak en el que pues de repente todo parecía estar explicado además de una manera muy didáctica y narrativa entonces en ese sentido la era de Adihad es realmente un relato exhaustivo de prácticamente un manual de la historia contemporánea de Oriente Medio Patrick yo estoy convencido de que es yo sigo mucho Oriente Medio desde hace mucho tiempo leo a muchos periodistas hay periodistas excelentes cubriendo Oriente Medio pero creo que Patrick es el que mejor nos está contando la región y no lo digo por soltar un elogio fácil voy a razonarlo uno de los motivos es porque tiene perspectiva histórica y lo acabamos de ver ahora ¿quién a día de hoy menciona las sanciones contra Irak? o sea es algo que es absolutamente fundamental para entender la situación actual de Irak sin esas sanciones probablemente no habría no estaríamos en la situación actual pero ya nadie se acuerda de eso la segunda razón es que es un periodista que se cuestiona cosas ¿no? un ejemplo perfecto es el artículo que sacó la semana pasada en su periódico en The Independent hablando sobre la cobertura informativa de dos casos ¿no? dos bombardeos dos asedios por así decirlo ¿no? el el este de Alepo y el de Mosul al que ha hecho referencia ahora en la presentación y como en un caso estamos hablando estamos vilificando a los asediadores a las fuerzas gubernamentales de Bashar al-Assad y Rusia y ojo no digo que no haya que ser crítico obviamente hay una destrucción gigantesca en Alepo y esa destrucción la han creado los bombardeos del régimen sirio pero es cierto que a la vez estamos narrando el asedio de Mosul como si prácticamente no hubiera bajas civiles cuando es una realidad también hemos oído hablar de las atrocidades cometidas por por las milicias chiíes pero prácticamente no tienen eco en los medios de comunicación preparándome para esta presentación he releído un poco la ocupación y llega a una conclusión a la conclusión de que otro de los motivos por los que el periodismo de Patrick es tan interesante es porque recurre mucho a bueno prácticamente casi todas sus fuentes son fuentes locales entonces mientras otros periodistas se creen o a lo mejor no se lo creen pero no pueden hacer otra cosa que creerse lo que se les cuenta lo que les puede contar un portavoz de la coalición bueno pues Patrick tiene muchísimas fuentes sirias iraquíes muchos de ellos amigos suyos si leéis los libros veis que él habla constantemente un amigo iraquí me ha dicho esto un amigo sirio me ha dicho esto esa conexión local es lo que le permite de verdad un poco saber por donde soplan los vientos porque se lo cuenta la gente que de verdad lo está sufriendo un poco más allá de la propaganda a mí hay una escena de su libro sobre Muqtad al-Sadr y el Ruhirchi en Irak que realmente me fascina que es bueno probablemente muchos de los asistentes aquí recordéis poco después de la primera guerra del golfo el presidente George Bush padre hizo un llamamiento a la población iraquí a alzarse contra Saddam Hussein kurdos y chiís lo hicieron ahora sabemos que probablemente lo que intentaba hacer Bush era provocar un golpe de estado pero bueno el caso es que kurdos y chiís se lo tomaron al pie de la letra y se alzaron en armas el episodio kurdo aquí en España al menos es bastante más conocido tal vez por facilidad de acceso viajar a Erbil siempre ha sido más fácil que viajar a Basora etcétera pero el episodio chií pues prácticamente lo desconocemos porque bueno en estos tiempos en los que si ahora mismo en la cobertura informativa del asedio a Mosul no hay medios para enviar a un reportero a primera línea del frente que os digo enviar a un reportero a Basora a hablar de algo que ocurrió hace 25 años y eso es lo que hace lo que hizo Patrick vamos a hablar con con personas para las que la insurrección chií había sido un elemento bueno fundamental en sus vidas porque lo habían vivido es un episodio crucial en la historia contemporánea de Oriente Medio y si no fuese porque alguien como Patrick va y nos pregunta a la gente que lo vivió y nos lo cuenta sería prácticamente no sabríamos nada Oriente Medio nos interesa yo lo veo cada día como editor de Internacional del Confidencial veo que las noticias Oriente Medio se consumen se consumen bien y además así es como tiene que ser porque Oriente Medio lo que sucede en Oriente Medio nos afecta a todos lo hemos visto pues por ejemplo durante la crisis de refugiados entender esa situación sin saber lo que ha estado ocurriendo en Afganistán en Irán en Irak y en Siria durante los últimos 10 años es prácticamente imposible y bueno de vez en cuando además yo creo por las cosas que ha estado comentando Patrick creo que va en la misma línea lo que sucede en Oriente Medio ahora mismo es una guerra mundial prácticamente no la llamamos tercera porque bueno pues porque no hay población civil de potencias occidentales implicada los ejércitos sí pero como no tenemos una economía de guerra por así decirlo pues parece que que no es la tercera guerra mundial pero sin embargo es un conflicto de ramificaciones importantísimas nos afecta muchísimo lo vemos cuando lo hemos visto en las calles ensangrestadas de París de Bruselas lo hemos visto en los museos atacados de Túnez en las playas donde tantos de nuestros ciudadanos estaban allí entonces voy a ser breve prácticamente termino aquí solo quiero decir que ignorar lo que sucede en Oriente Medio es suicida y que por suerte tenemos a personas que nos lo explican más allá de de las cuatro líneas informativas a veces uno lee periodismo por ahí parece que no esto se reduce a un conflicto entre sunnis y chiíes pues no entonces como explicas que por ejemplo el presidente Yemení Saleh que es musulmán suní este aliado con los los rebeldes juzíes chiíes contra el gobierno suní o sea no encaja no se te reduce todo a una lucha de poder entre Estados Unidos y Rusia pues ni que pintan ahí los kurdos o sea el panorama es realmente muchísimo más complejo de lo que de lo que las explicaciones simplistas dan entonces hemos de agradecer que haya gente como Patrick que nos pueda dar una visión que va un poquito más allá y probablemente eso es lo que hace que sea más certera entonces si como me imagino que lo que queréis todos es oír a Patrick voy a pasar directamente a preguntarle varias cosas voy a hacerle varias preguntas la primera un poco más personal y la segunda más como analista voy a cambiar el inglés ha dedicado mucho tiempo de su vida profesional a Oriente Medio donde de donde proviene este interés en la región saqué mi licenciatura en Oxford y luego hice mi doctorado en Belfast y me trataba sobre los años 70 donde había una guerra bastante desagradable en Irlanda del Norte así que me interesaban los conflictos bélicos sectarios y después en 1975 me mudé a Líbano y pasé también tiempo en Chipre porque Líbano tiene muchas cosas en común con Irlanda del Norte no he pasado toda mi carrera en Oriente Medio he estado he sido dos veces corresponsal allí también he trabajado en el Financial Times y fue durante la época de Gorbachev fui corresponsal en Moscú y también en 1999 89 y 91 volví a Moscú después fui a Afganistán después del conflicto checheno también y he estado en Washington también pero siempre he estado interesado en en este conflicto y se ha en esta zona perdón y cuando yo empecé cuando fui por primera vez a Irak en los 70 nadie sabía nada de Irak sabían que estaba Saddam Hussein y luego llegaron la guerra del Golfo y fue a partir de ahí cuando todo el mundo tomó conciencia de donde estaba Irak y siempre acababa siendo arrastrado a la zona pero también la gente con la que trabajaba me pedía que volviera a la zona también estuve un tiempo en Jerusalén después de las reuniones de Oslo de las conferencias de Oslo y después se convirtió en un centro de confrontación internacional en un grado extremo y todo el mundo se centró en todas estas regiones tan inestables creo que ya lo he dicho antes que eran como una especie de placas tectónicas que siempre si se iban a producir algún tipo de terremoto se produciría en esta zona así que siempre acababa volviendo allí este origen de los conflictos es hoy todavía más cierto que nunca y supongo que este es el motivo de que haya acabado volviendo siempre allí mi propio interés pero también el de la gente para el que trabajaba y de la gente en general que ha querido saber siempre más de lo que estaba ocurriendo en la zona actualmente sin embargo creo que eres uno de los analistas más expertos en la región de Oriente Medio y en calidad de experto acabamos de ver quería preguntarte que acabamos de ver una ofensiva contra Mosul y viene una en Raqqa también otra en una zona de Libia y en mi opinión la diferencia entre el Estado Islámico y otros grupos yihadistas anteriores es que desde luego en Occidente en Occidente estamos fascinados digamos fascinados entre comillas estamos fascinados con este grupo del Estado Islámico pero la diferencia es que ellos están han llegado a proclamar el califato y en este sentido han conseguido dominar un territorio más amplio y ahora que están empezando a retirarse o van a retirarse de estas capitales del califato ¿puede sobrevivir el Estado Islámico sin un territorio? ¿El Estado Islámico como administración o como movimiento? El Estado Islámico es el nombre en el sentido del califato y es importante tienes razón pero es que realmente es como un Estado en el sentido de que tenía su ejército poderoso su administración que incluso cobraba impuestos que administraba colegios hospitales etc. y esto es muy importante no solamente hablar de establecer un califato una especie de reino de Dios en la tierra porque nadie había hecho nada hasta ahora y que ellos lo hagan es lo que los hace diferentes y es algo muy diferenciador y después si pierden este factor volverán a ser como un movimiento como cualquier otro de los movimientos que ha habido antes que ellos si tienes una red de terroristas distribuida por Europa y tienes un Estado real en la región pueden organizar adquirir experiencia pueden obtener financiación etc. si no tienes ese Estado todas estas capacidades se pierden así que el Estado administrativo del califato dejara de existir no sería sería un perjuicio pero no sería el final de todo seguiría pero si pierden Mosul Raqqa y serían grandes pérdidas que lo debilitarían mucho esto significaría parte del atractivo que puedan tener para los jóvenes musulmanes y quizás no no perderían su importancia pero si dejarían de ser tan interesantes desde 2014 también han tenido una especie de serie napoleónica de victorias y han vencido al ejército iraquí han causado derrotado en ocasiones al ejército sirio y estos son con respecto a otras organizaciones yihadistas son que son estas otras organizaciones yihadistas son menos espectaculares pero parte del estado islámico podría difuminarse entre estas otras organizaciones pero no desaparecería por completo ahora tenemos hay un gran lío un jaleo en el norte de África Oriente Medio y en la región en un sentido amplio digamos que el estado islámico desaparece pero no me parece muy contento con esta ofensiva contra Raqqa y Mosul como una forma de encontrar una solución para la solución así que cada vez que hay un ataque terrorista en un país occidental o contra objetivos occidentales siempre surgen muchas voces que afirman que hay que hacer algo para resolver este problema pero nadie sabe que habría que hacer y dado que tú no pareces demasiado emocionado con no lo sé y quizás yo sí creo que es importante vencer al estado islámico y volver a recuperar Mosul de hecho es sorprendente que no lo hayan hecho que no hayan hecho nada para resolverlo durante un par de años así que esta victoria sería importante pero no creo que sea el fin del estado islámico pero hay mucha gente que actualmente está compitiendo para llenar el vacío que deja el isis igual que en 2003 muchos países intentaron competir para llenar el vacío que había dejado la caída de Saddam Hussein yo me encontraba en Mosul cuando cayó por la acción de los kurdos y el ejército iraquí desapareció y inmediatamente hubo una guerra entre los árabes y los kurdos literalmente en dos o tres horas ya había surgido el conflicto y ahora los kurdos quieren coger la zona próxima a Mosul y las zonas en disputa y los turcos quieren tener también algo que decir con respecto a todo lo que está ocurriendo así que hay mucho terreno fértil para que surjan nuevas disputas y lo mismo ha ocurrido en Siria quien va a dominar Alepo que va a ser el futuro a largo plazo de los kurdos y hay tantos participantes tantos actores en este en juego que es muy difícil que todos se pongan de acuerdo con una opción de paz porque desde luego no hay ningún motivo para mantener un alto el fuego actualmente en la zona hay tal nivel de violencia que es muy difícil hablar de un fin negociado de la guerra con una división del territorio cuando las personas que tienen que negociarla no se pueden siquiera sentar en la misma habitación así que en mi opinión habría que hacerlo por etapas no se puede negociar si la política está gobernada por las últimas atrocidades que ha cometido un bando o el otro es muy difícil negociar y todo lo que pasa en Oriente Medio siempre está regido por las últimas atrocidades cometidas da igual por quien haya sido actualmente los cristianos están volviendo a las ciudades al este de Alepo y los hay una ciudad que tiene 50.000 habitantes que están empezando a ocupar estos cristianos y creo que todas estas personas tenían buenas relaciones con los suníes pero actualmente piensan que las poblaciones suníes son todos aliados del Estado Islámico y algunos que se hayan ido algunos se fueron con el Estado Islámico prueba que los apoyaban y si no pues aún así generan desconfianza entre los cristianos así que si los pueblos están llenos de sunís piensan los cristianos que son siempre células durmientes del Estado Islámico la gente los kurdos por ejemplo no quieren que los árabes sunís estén en sus poblaciones porque creen que se van a liar con el Estado Islámico y desde luego los sunís piensan que están siendo perseguidos también y es muy difícil reducir ese nivel de odio étnico y religioso bien pues hemos llegado al final de la conferencia muchísimas gracias por vuestras preguntas muchas gracias a Daniel Iriarte y desde luego a Patrick Coburn su libro está a la venta aquí afuera entonces si queréis comprarlo y Patrick amablemente aunque lleva un día sumamente largo digamos aceptado incluir esto en su maratón del día de hoy que sería pues firmarles el libro invitaros a seguir nuestras actividades en nuestra página web casaarabe.es y pues hasta muy pronto si queréis ver el vídeo estará disponible en nuestra página web o recomendarlo estará en nuestra página web en un par de días gracias buenas noches